Y mientras el presidente del gobierno en funciones continúa con sus reuniones con la vista puesta en su nuevo programa electoral. Un programa que describe como mejorado y que incluiría una parte importante del programa de la formación morada. Desde el PSOE insisten en su objetivo, evitar la celebración de unas nuevas elecciones. Pedro Sánchez continúa reuniéndose con distintos colectivos de la sociedad, mientras desde su ejecutivo han avanzado que el programa de gobierno que última el presidente en funciones y presentará al resto de partidos para evitar nuevas elecciones. No solo recogerá los principales compromisos que el PSOE asumió en la campaña, sino que también estará mejorado por una parte importante del programa de Unidas Podemos. Volveremos a presentar un programa que ya no solamente será el programa electoral del Partido Socialista, que estará mejorado con una parte importante del programa de Unidas Podemos y que también estará muy mejorado por todas las reuniones que estamos haciendo directamente con los colectivos que representan la diversidad de nuestro país. Desde la formación morada, sin embargo, instan al PSOE a retomar cuanto antes las negociaciones para formar un gobierno de coalición. Y recuerdan a los socialistas que se la han puesto muy fácil con el documento de 120 páginas, que incluye una propuesta programática y hasta cuatro opciones de gobierno de coalición. Pienso que lo hemos puesto muy fácil, pienso que en julio 48 horas fueron muy poco tiempo para llegar a un gobierno de coalición progresista, que nos quedamos cerca y que precisamente por eso ahora no tiene sentido volver al comienzo, volver al punto de inicio, sino que tiene sentido retomar las negociaciones desde ese punto. Velar ha insistido en que es urgente que ambas formaciones se sienten cuanto antes para construir ese gobierno de coalición progresista, que añade ya es una realidad en comunidades autónomas.